¡Muy buenas a todos! ¿Cómo dicen que le va? Soy Ira202 y en este video les acerco información del viaje a Europa del ministro Petri para acceder con el tema OTAN y ver algunos sistemas de armas. El ministro de defensa Luis Petri viaja este lunes hacia Bruselas con escala en Italia. La visita a Bélgica está relacionada con el ya expresado interés de la Argentina de ser socio global OTAN. En ese sentido, días atrás el secretario argentino de Asuntos Internacionales, Juan Batalame, presentó a la OTAN un programa de cooperación de asociación individual, IPCP, por sus siglas en inglés. El IPCP es un documento formal que contiene las áreas prioritarias de acuerdos del programa conjunto en el que se desarrollarán las acciones de cooperación, formación y entrenamiento, entre otras cosas. Uno de los escenarios es la seguridad marítima del Atlántico Sur. En ese sentido, la postulación argentina está respaldada por el reciente entrenamiento aeronaval con el miembro clave y uno de los fundadores históricos de la organización del Atlántico Norte, Estados Unidos. Con respecto a su visita a Italia, el ministro Petri se reuniría con su par italiano Guido Croseto y contemplaría una recorrida a la planta de Leonardo donde se fabrica el helicóptero AW109, que es uno de los candidatos de la Armada Argentina para dotar a sus buques de superficie, en especial a las OPB, por las dimensiones de su hangar. De esto, existe una carta de intención firmada en el 2023 por el exministro Jorge Tallana para la adquisición de ocho helicópteros para la Armada Argentina y el Comando Conjunto Marítimo. De avanzar las negociaciones de compra, la misma será financiada por la Agencia Italiana de crédito a las exportaciones en un 100% de la compra, unos 90 millones de dólares, a pagar en 10 años con 2 de gracia, oferta que luce atractiva quizás como resultado de la mejora de las percepciones de las macro del país. Por otro lado, y ante la necesidad de recuperar la capacidad de asalto infibio, y tal como la adelantamos en forma de exclusiva meses atrás, se hablaría también de los buques de asalto de anfibio tipo LPD, clases en Giorgio, pronto a ser desprogramados por la Marina Italiana. Y bueno gente, este es el video de hoy. Parece que se acordaron de la Armada, o se han empezado a dar cuenta de las necesidades y las carencias y las cosas que le faltan a la Armada, y si bien por ahora lo más factible es que se puede arlar con los helicópteros, el tema de los LPD va a depender en primera instancia de que haya un aumento del presupuesto porque son buques caros de operar y mantener, ¿no es cierto? Así que el tema principal no sería la adquisición porque se está hablando de que sería cedido a la Armada Argentina. Por último quisiera agradecer a Servicios Informáticos Martín Sosa, Luis Prego y Matías Arguy por invitarme un café. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!